Michael Jordan es fuertemente considerado el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Obtuvo 10 títulos de anotación, 5 premios al jugador más valioso y 6 campeonatos de la NBA. No fue nada fácil hacer esto, ya que tuvo que vencer a gran cantidad de superestrellas durante toda su carrera, muchos de esos jugadores siendo rivales que realmente odiaba. En este video te cuento de los 5 rivales que Michael Jordan más odiaba durante su tiempo en la NBA. Hola tripleros y tripleras, yo soy Santiago y bienvenidos a otro video aquí en Tiro de 3. Hoy les voy a hablar de la leyenda Michael Jordan y en específico de los 5 rivales que más odiaba en la NBA. Antes de empezar con el video los invito a que le den like, toma solo unos segundos y ayuda a que siga creciendo el canal. También suscríbete y activa tus notificaciones para que no te pierdas videos de lo más interesante del básquet y la NBA que subo cada semana aquí en Tiro de 3. Ahora sí, empecemos. 5. John Starks Starks fue un gran ejemplo del juego físico durante esta época. Este juego físico hizo que Michael Jordan lo odiara. Midiendo 1.91 metros de estatura, John Starks no se echó atrás para defender a un Michael Jordan que estaba en su mejor momento. Starks asumió la tarea de defender a Jordan en los playoffs durante toda la dinastía de los Bulls, pero especialmente durante los primeros tres campeonatos. Su enfoque rudo y defensivo lo convirtió en el jugador perfecto para enfrentarse al anotador más talentoso de todos los tiempos. Siempre estaba en la cara de Jordan, y aunque tenía una desventaja en estatura, siempre encontraba formas de molestarlo. Sorprendentemente, Starks dice que Jordan no era el rival más difícil de defender, pero eso tiene una explicación. Él dijo, esto puede parecer una locura y cada vez que se lo explico a alguien se sorprende, pero no era el más difícil de defender. Lo que pasa con Michael es que no te iba a correr alrededor de la cancha, iba a agarrar el balón y ponerte en fila. Probablemente era uno de los únicos de la liga que no tenía debilidades en su juego. Obtenía el informe de cómo defenderlo y básicamente decía, buena suerte. Finalmente, creo que a Jordan tampoco le gustó cuando Starks logró esta increíble clavada encima de él y Horace Grant, una de las volcadas más icónicas en la historia de los New York Knicks y de la NBA. 4 Clyde Drexler En el pasado, cuando Michael Jordan todavía estaba recorriendo el largo y difícil camino hacia la inmortalidad del baloncesto, siempre se mencionaba Clyde Drexler de los Portland Trailblazers junto a él. Después de todo, ambos eran escoltas, tenían casi la misma estatura y, sobre todo, parecían reflejar los juegos del otro. Esta rivalidad se hizo todavía más fuerte en 1992, cuando los Chicago Bulls de Jordan se enfrentaron a los Portland Blazers de Drexler en las finales de la NBA. Durante la temporada regular de 1991-1992, Jordan promedió 30.1 puntos, 6.4 rebotes y 6.1 asistencias por juego. A pesar de que Jordan ganó el MVP, Drexler fue muy dominante como anotador y promedió más rebotes y asistencias. Durante la serie documental The Last Dance, Michael Jordan admitió que se sintió ofendido cuando los expertos compararon a Clyde Drexler con él. Jordan se propuso destruir a Drexler y mostrar que él era mejor, y atacó a la escolta de los Blazers durante toda la serie de finales. Su majestad abrió las finales de 1992 al anotar 6 triples en la primera mitad y anotar 39 puntos en el juego 1. Los Bulls derrotaron a los Blazers en 6 juegos para capturar su segundo título consecutivo. Jordan promedió 35.8 puntos, 4.8 rebotes y 6.5 asistencias y ganó el MVP de las finales por segunda temporada consecutiva. Drexler anotó 24.8 puntos, 7.8 rebotes y 5.3 asistencias por partido contra los Bulls en las finales. Sin embargo, solo disparó un 40.7% de tiros de campo. Mientras tanto, Jordan disparó el 52.6%. Vale la pena mencionar que MJ solía decirles a sus compañeros de los Bulls que Clyde Drexler era tan bueno como él, pero que no sabía cómo jugar. No se refería a jugar basquetbol, sino a cómo usar su talento como ventaja para convertirse en un ícono mundial. 3. Gary Payton Gary Payton se ganó el apodo de El Guante por lo bueno que era en el lado defensivo de la cancha, considerado de los mejores defensores de todos los tiempos. Fue seleccionado nueve veces al primer equipo defensivo de la NBA y coronado jugador defensivo del año en 1996. En ese mismo año, sus Seattle Supersonics se enfrentaron a los Chicago Bulls en las finales de la NBA. Ya se habían enfrentado varias veces en sus carreras y siempre era un espectáculo verlos jugar uno contra uno, ambos siendo ultra competitivos y a ambos les encantaba el trash talk, diciendo cualquier cosa para irritar y molestar a sus oponentes. Como se sabe, Michael Jordan y los Bulls ganaron su cuarto título en seis años en estas finales, pero Payton hizo un trabajo bastante bueno defendiendo a Jordan. El base de los Bulls promedió 27.3 puntos por partido, pero disparó solo el 41.5% en la serie. Aunque son números decentes, no se acerca a los estándares de Jordan. Lo interesante de esto fue que Payton solo defendió a Jordan en los últimos tres juegos de la serie. En estos juegos, Jordan anotó 23, 26 y 22 puntos. Ahora, algunos se preguntan qué habría pasado si el entrenador de los Sonics, George Carl, le hubiera dicho a Payton que defendiera a Jordan desde el principio. Payton dijo lo siguiente al respecto. Mucha gente tenía miedo de Mike. Yo no. Hice un punto. Dije, lo voy a cansar. Solo tienes que cansarlo. Y seguí golpeándolo y golpeándolo y golpeándolo. Y eso pasó factura en Mike. Y luego la serie cambió. Y desearía haberlo hecho antes. No sé si el resultado hubiera sido diferente. Jordan vio el video de Payton diciendo esto y se murió de la risa. Y luego dijo que nunca tuvo un problema contra Payton. 2. Reggie Miller Reggie Miller no solo era conocido por sus tiros de tres puntos y tiros rápidos. También era considerado como un gran hablador de basura. Este solo hecho hizo que sus duelos fueran entretenidos contra Jordan. Las historias sobre la mala boca de Michael son legendarias. Nadie parecía responderle cuando empezó a hablar. Pero Reggie nunca se contuvo. Desde el primer partido en el que se enfrentaron, Miller le dijo de todo a Jordan. Y Jordan le respondió diciendo, nunca hables basura al Jesús negro. Quizás uno de sus enfrentamientos más famosos fue en febrero de 1993. Jordan aparentemente estaba harto del juego rudo y un poco sucio de Miller y de las malas palabras. Así que le dio un puñetazo a la estrella de los Indiana Pacers y siguió un combate de empujones. Miller fue expulsado del juego y multado 6 mil dólares. Jordan fue suspendido y multado 10 mil dólares por esto. Más adelante en sus carreras, los Pacers de Miller casi derrotaron a los Bulls en las finales de Conferencia del Este de 1998. Miller conectó infamamente un tiro para ganar el partido en el juego 4 de la serie, después de empujar descaradamente a Jordan. E Indiana llevó a los Bulls hasta el juego 7 antes de que se quedaran cortos. Jordan luego dijo que no odiaba a nadie en la NBA, pero que Reggie Miller lo volvía loco. Michael Jordan realmente no podía soportar la defensa de Reggie Miller. Y aunque el escolta de los Pacers seguramente hubiera preferido vencer a MJ en la cancha, saber que frustraste al mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos sigue siendo un premio de consolación bastante bueno. 1. Aseya Thomas Antes de que Michael Jordan y los Bulls ganaran su primero de 6 títulos, los Detroit Pistons destrozaban a los Bulls en los playoffs. Tres años consecutivos para ser exactos. Apodados como los Bad Boys, los chicos malos del basquetbol, los Pistons fueron dirigidos por un base fuera de este mundo llamado Aseya Thomas. Jordan y los Bulls estaban llegando a la cima a finales de los ochentas, pero Thomas y los Bad Boys les demostraron que todavía eran los reyes de la conferencia este durante años. Lo demostraron no a través de la delicadeza y la poesía del baloncesto, sino a través de la determinación, la rutina y mucha agresividad. Los rumores surgieron que a Thomas no le caía bien Jordan desde el principio. Cuando Jordan fue nombrado All-Star como novato en 1985, Thomas supuestamente ayudó a congelar a MJ porque no quería que un simple novato eclipsara a los veteranos en el juego de estrellas. No solo esto, pero Thomas era de Chicago y trabajó durísimo para volverse una leyenda de la ciudad, pero llegó Michael y borró esas posibilidades. En 1991, después de que los Bulls de Jordan finalmente vencieran a los Pistons de Thomas en cuatro juegos, Aseya y los Pistons salieron de la cancha sin estrechar la mano, yendo directo a los vestidores, algo que molestó muchísimo a los Bulls y a Jordan. Mike dijo que hacer eso fue una movida muy débil. Al año siguiente, Jordan se vengó más al mantener a Thomas fuera del famoso Dream Team de los Juegos Olímpicos de 1992. Jordan le dijo a un miembro de la Comisión del Equipo de EEUU que él jugaría con el Dream Team si Aseya Thomas no es parte del equipo. A pesar de esta dura rivalidad, tiene mucho respeto y admiración entre ellos. Thomas admira que Jordan nunca dijo en su carrera que era el mejor basquetbolista en la historia, siempre manteniéndose humilde en ese aspecto. Por otro lado, Jordan dijo que respeta mucho a Aseya Thomas y que para él, Magic Johnson es el mejor base de todos los tiempos y justo detrás de él está Aseya Thomas. Sin duda alguna, esta es una de las rivalidades más grandes en la historia de la NBA. Tripleros y tripleras, espero les haya gustado el video de hoy y si fue así, dale like al video, le ayuda muchísimo al canal. También suscríbete, activa tus notificaciones y comparte este video para que siga creciendo el canal y nuestra comunidad triplera. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.